Pero luego llega la necesidad de ir a un reality español, o sea, ¿en qué momento decides ir a un reality, irte a Madrid un mes y medio, por qué? Sí, justo yo iba a cumplir los 18 años, el primer programa que yo me interesé se llamaba El Pie de la Letra, tenía que ver con música, evidentemente, la gente cantaba, o sea, le ponía música, paraba la música, tenían que seguir cantando la canción, y yo a esa mayor edad tengo que ir a ese programa, porque yo me la sé todas. Qué bien. Pero luego eso fue desapareciendo, ese programa, y había un programa que era Supervivientes, que estaba justo en ese momento, ese auge, y yo lo veía, yo era, claro, tenía tiempo en casa para ver televisión, y yo decía, pero si yo vengo de un campo, ¿cómo esa gente no sabe subirse a la mata y tomar un coco? ¿Cómo es posible que tengan ahí no sepan pescar? Cuando yo vengo de un campo, obviamente es el día a día mío. Claro, tú tenías todas las herramientas para llevar a cabo eso que muchas personas igual no tenían ni idea de cómo se hacía. Entonces yo me intereso por ir a Supervivientes, en ese momento. Claro, yo estoy entrando en el punto de los 18 años. Cuando pongo a indagar, resulta que hay que tener enllaves, como todo, para entrar. No, pues sí, me apunté y entré. No. Y veía como que había que ser ya medio reconocido para poder entrar. Ok. Y me intereso por Gran Hermano, que también yo era seguidor de Gran Hermano. Vale. Y me apunto al casting de Gran Hermano. Resulta que en ese momento, en el 2014, creo que recuerdo mal la fecha, saque a Gran Hermano una modalidad que tú puedes participar a través de la página web. Ok. Y yo, a las 4 de la mañana, sentado en el computador en mi casa, indagando... Esperando que abrieran. Indagando todo el rato por internet. Y me apunto. De la nada, yo soy hundo a nadie. O sea, a mí no me conoce nadie, yo soy hundo a nadie. Y recuerdo que empiezo a compartirlo por Facebook. Yo en ese momento ya tenía Facebook, manejaba medianamente el Facebook. Y claro, yo veo que la gente, yo ponía, por favor, entran aquí, den al link y votenme, votenme. Y era un cansino con eso. Todos esos días que yo duré con eso. Y de repente, empezo a subir muchísimos votos. Habíamos unos cuantos miles de personas en ese momento. Ok. Y veo que la gente me votaba y me escribían gente de Marruecos. Pero, pero espérate. ¿Tu casting? O sea, ¿qué aparecía allí? ¿Tu foto simplemente? ¿O aparecía un vídeo tuyo? Mi foto. Y yo le mandé el vídeo al programa. Ah, ok. No recuerdo, creo que el vídeo no salía en la página. Vale. Solo era tu foto con la votación. Vale. Y recuerdo que me escribía gente de Marruecos. Oye, te quiero votar, pero no me deja. Luego, gente de República Dominicana. Evidentemente, siendo dominicanos no podían. Gente de Estados Unidos. Familiares. De Chile. Y yo decía, ¿y cómo hago? Y le escribí por correo a la página. O sea, al programa. Le dije, oye, mira, que tengo gente fuera del país. ¿Cómo puedo hacer para que me voten? Dime qué países. Recuerdo ahora mismo y le puse una lista de países. Ok. ¿Qué pasa? Esa gente votó y siguió compartiendo. Con lo cual, amistad de esas personas querían votarme. O sea, luego había gente de Alemania, gente de Italia, Francia, Inglaterra. O sea, de África, te lo juro. Y yo estaba sorprendido, obviamente. Emocionado. Claro, yo se hundo a nadie y toda esta gente, ¿dónde sale? Y empezaban a subir los numeritos y a posicionarte dentro de la página. Hasta un punto que tuve que escribirle un correo al programa y decirle, oye, por favor, ábrame todos los países del mundo. Vale. Y empezaban a llegar los votos, que no recuerdo con exactitud cuántas personas éramos. Sé que por encima mí había uno que era youtuber. Obviamente a él no iba a ser nada, me llorando a nadie. Un tío youtuber. Y otro más que era influencer también. Ok. Es decir, para resumirte, el tema de Gran Hermano, que yo hice una película, yo fui a Madrid un mes y una semana, supuestamente para probar que ICO fue cuando yo estaba sufriendo por amor. Ah, sí. Fue lo que me impulsó a mí a meterme en términos de mi programa. Y dije, bueno, voy a Madrid una semana. Pues a luego un mes más. Allí hice el casting de Mujeres y Hombre y Viceversa. Tú te metiste. Yo dije, mira, yo vengo, pruebo y ya lo que sale. Me metí a una escuela de modelo de fotografía. ¿Pero cuál era el fin de esto? ¿Darte a conocer? ¿Qué querías hacer? Yo siempre he querido tener como que alguien, o sea, que me reconozcan. Vale. No para ser más que nadie, simplemente porque siempre me ha gustado estar en el medio. Te gusta el mundo del entretenimiento, te pareció atractivo y te gustaría. Sí, sí, sí. Y yo duré ese tiempo en Madrid, fui a la Puerta del Sol, busqué a un grafitero, me hizo una pancarta grandísima, un graffiti de Gran Hermano, pasaba la gente. O sea, yo salí por Madrid, yo me acuerdo que fui a una imprenta, imprimí mi foto con mi número de teléfono, que es un momento y tal, mis redes. Y fui repartiendo flyers a la persona. Bueno, o sea, yo me pasaba el día y la noche en Franela por Madrid. Yo subía todas las redes solo porque yo no conocía a nadie. Obviamente, estaba mi familia de Madrid y estaba en su casa y decía, me voy, con una bandolera llena de flyers. Que, por cierto, hace poco boté un paquete, encontré a todo el mundo. Mira, yo soy dominicano, yo soy dominicano, yo vivo en Santander, yo quiero entrar en tu programa, apóyeme, tal, tal, tal. Todo el mundo le decía lo mismo. Pero yo creo que eso también hizo que subieran, yo, en mi ranking, dentro de las personas que habíamos. Obviamente, justamente, con todo. Yo me pongo en posición de recibir el flyer caminando por una calle de Santander y alguien me dice, bótame. Yo voy a decir, mira, solo por salir a la calle, entregarme un flyer y decirme que lo bote, yo lo voto. O sea, porque es un sinónimo de perseverancia bastante fuerte y muy bonito, además. O sea, demuestra que tú realmente querías hacer eso. Ojo, en ese momento hubo artistas que me apoyaron. Dominicano, igual no conoces Toxicro en su momento. No. No lo conocerás. Me apoyó bastante. Luego conocí un amigo que en su momento también estaba muy en la palestra en Estados Unidos, Jarciel. Me apoyó Carrillo y fue que un amigo mío se lo mandó a él. Oye, apóyala, por favor, que es dominicano, paisano. O sea, al final, entre una cosa y la otra, se fue expandiendo la ola. O sea, fue increíble. O sea, era un punto en el que yo no me creía nada. O sea, yo salí a la calle y la gente me decía, tú eres el gran hermano, tú eres Julio, eres el gran hermano. Yo, sí. Como yo puse mi WhatsApp en los papelitos, en un grupo de club de fans, Sevilla. Qué buena. Y yo me quedé como, what the fuck, ¿y esta gente de dónde sale? Un montón de gente, o sea, hoy en día todavía yo me encuentro gente cuando voy a ciudades que me dicen, ¿tú qué hora me suena? ¿Tú eres el chico del gran hermano de aquella vez? Y me ha pasado eso. Ah, qué interesante. Muy bien. Pero bueno, ¿en qué quedó un gran hermano? ¿Entraste, no entraste? Claro, quedé tercero cuando eso se interesó una persona que tenía amistades dentro del programa. Ok. Y me dijo, mira, están hablando de ti en el programa, que quién eres tú. Que cómo estás logrando posicionarte si vienes de la nada. O sea, eres un don nadie. ¿Qué cómo lo estás haciendo? Y esa persona también me fue instruyendo un poquito. Yo vine a Santander, donde hicimos carteles, fotografías. De Ecuador me mandaban gente apoyándome con carteles. Qué guay. De México, de Colombia, ¿no es cierto? O sea, era una locura. Yo me acuerdo que yo duré en la casa de mi primo en Madrid un mes y una semana, como te dije, y tuve que poner un ventilador boca arriba y un portátil que tenía en ese momento con ellos. Para que no se le deshace o le calentara. Se me calentaba, yo no la apagaba. O sea, yo no la apagaba. Ajá. Me estaba diseñando todo el rato en las redes publicando, 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 buscando votos. O sea, yo estaba obsesionado literalmente con que yo quería ganar. O sea, claro, tenía dos personas por encima, como te dije, que era inmigración. Sí, porque el puesto era solo para uno, ¿no? Ya todo el elenco estaba elegido y entraba solo una persona. Que creo que no era seguro tampoco de que entrases. Es que te iban a hacer el casting presencial. Ostris. O sea, que todo ese trabajo era a ver si. Era una aventura, era una lotería. Vale. Pero bueno, pero ya por lo menos llegaba allí. Al menos te diste cuenta de cómo tú podrías accionar ante retos que la vida te presentara y qué tan perseverante. Y en ese momento, claro, haciendo no nadie, Instagram no era lo que es hoy en día. Ni TikTok ni eso. Eso estaba reciente, no había nada. No había nada de eso. O sea, yo publicaba en Instagram e igual lo veía de 50 personas. Claro. Para que tú me entiendes. O sea, no había ese auge. ¿Cuántos seguidores tienes actualmente? Creo que 14.000 y por ahí. Y algo por ahí. Tampoco le doy mucho mantenimiento al Instagram realmente. En ese momento igual tenía 100. Eran los más conocidos del área y ya está. Digo, la verdad que fue una experiencia entretenida. Sí. Podría decirse entretenida. Porque yo tengo Madrid con calor de noche. Yo una franita verde y una azul que tenía, me acuerdo, una bandolera andando por Madrid repartiendo papelitos para que la gente me votase. Fue algo increíble. Qué chulo, fue una muy buena experiencia. Pero entonces, bueno, no ganas Gran Hermano, tampoco entras a ninguno de los otros realities, regresas a Santander, entiendo. Porque es que, perdona que te interrumpa. Sí. Mujeres y hombres y viceversa, yo tenía que optar por una tronista. Y yo dije, si me meto en esto, me van a comer vivo porque van a decir, él también está intentando entrar en Gran Hermano. Claro. Anda buscando cámara. Es un chupacámara. Claro. Fue lo que yo pensé en el momento y dije, no, tengo que parar aquí. Vale. Dejo esto a un lado y ya luego veo si entro, si continúo o no continúo. Ok. Obviamente no se me dio que tercero en la lista de las votaciones, que para este hundo nadie en ese momento fue bastante. Sí, lograste un objetivo. Y ahí sí se empiezan a interesar las discotecas de ese momento en esta persona. Claro, hiciste tanto movimiento que se dieron cuenta que como relaciones públicas, Beat y ya era un muy buen elemento. Pero no eras DJ todavía. No. ¿Cómo llegas a ser DJ? Pues me llama el que no creyó en mí. Así sucede. Mira, eso es una cosa tan bacana porque dice uno, guau. Me dice, quiero que hagas chavaloteca. En ese momento que en la silla era... Chavaloteca. Ya llevaba mucho tiempo, ya querían como cambiar un poco de aire. Que era una fiesta para menores, de 8 de la noche a 11. Claro, tempranito. Sí, para los menores, y permitían entrar al alcohol. Hagabas 10 euros y permitías tu botella. Y digo yo, ok, yo estoy interesado. Obviamente yo dije, este es mi puente. Claro. A meterme en la música en la noche. Y le digo, ok, con una condición. Y me dice, ¿cuál? Tiene que estar mi amigo nada conmigo. En ese momento me dice, no, no, como tú quieras. Quiero que tú la hagas tú. ¿Pero te pagaban? No hablamos de números en ningún momento. Ok. Yo estoy aprovechando tu discoteca, o sea, mi oportunidad, y tú me estás aprovechando a mí para traer la gente que quieres. Ok. Pero un intercambio. Ya está. Claro, yo no pese en dinero realmente. Vale. Pero recuerdo que la primera chavaloteca que hicimos, no recuerdo el número de personas, por igual anduvo sobre los ciento y pico de personas. Claro, es que venías de hacer un boom gigantesco a nivel nacional. O sea, era lógico que viniera la gente. Sí. Entonces, fue mucha gente, la verdad. Y recuerdo que me pagó 90 euros. Bueno. Eso sí, no se me olvida. Y yo dije, guau. ¿Por solo ese evento? Sí. Ok. ¿Y 90 euros en la época era bastante? No, y para mí. Sí, también. Que no ando detrás de dinero. No, 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 claro. Dije, guau, 90 euros. Y dije, voy para Mediamark. No, no, vamos para Mediamark. Fuimos a Mediamark. Venía de una controladora que justamente costaba 90 euros en su momento. Y dije, invierto los 90 euros. Incluso la dije. Lo viste como una inversión, no como un gasto. Claro. ¿Sabías de manejo de dinero en ese momento? Todavía no. Como ya venía de trabajo anteriormente, siempre he sido muy ahorrador, he sabido manejar dinero. Ok. ¿Sabes? Nunca he sido un loco realmente con el dinero. Pensé, tengo que invertirlo, porque yo quiero sacar dinero aquí. Es lo que me gusta y quiero dedicarme a ello. Sí, porque es que, perdón que me desvíe un poco, pero también mencionaste en algún momento, hablando fuera de cámaras, que te gusta tener una calidad de vida chévere, ¿no? O sea, que puedas darte el gusto de viajar, tener lo que quieras, sin problema de ningún tipo. Pero pasa que trabajar mucho. Pasa que trabajar mucho. Sí, sí. Claro, yo gano 90 euros, que lo único que tengo yo lo invierto. Ok. No me importa invertirlo. Bien. Es en mí que lo estoy invirtiendo. Inclusive le digo yo a Ana, ¿no? Anécdota, le digo, y que estamos en auriculares. Para escuchar lo que vamos a pinchar detrás. No tengo dinero. Me dicen, bueno, pues como tengo yo esto, lo compro yo. O sea, tú compras la controladora, yo compro auricular, y aparte, ya que ese momento, él tenía su portátil, que era con el que utilizábamos para pinchar. ¿Pero a Ana, no también le pagaron? ¿O solo te pagaron a ti? No, no, porque a mí me dieron un dinero. Vale. Me dieron un dinero a él, y le di una parte a él, y me quedé yo con una parte. Ah, ok. ¿Compartiste? Claro. De yo quedarme con la parte de comprar la controladora. Entonces ahí empezamos a pinchar. Vamos, nos sentíamos que teníamos un Ferrari. Tenemos una controladora, una cosa pequeñita, y ya empezamos a seguir cada sábado haciendo este tipo de actividad. Ok. ¿Qué sucede? Obviamente se hizo un nombre, ya la gente se fue interesando más, el dueño ya le rentaba, ya él no pensaba igual que antes, y yo le dije, oye, llámame a tus otras discotecas. Y él me dijo, tienes que mejorar con el micrófono. Yo cogí el micrófono ya, pero no era igual que ahora, evidentemente. Y bueno, se fueron dando casos. Luego él tenía, no sé si era sociedad o algo, con otra discoteca, que se llamaba Copelia, estaba aquí al lado, estaba cerca. Y un día me proponen, haz una fiesta aquí de esas. Vale. Pero ya no para menores, ya para adultos. Aprovechando la cosa de los gran hermanos. Entonces estoy aprovechando de los gran hermanos. Ya eras mayor de edad, ahora podías hacer esos parados. Hice camisetas con mi foto, gran hermano, en los bares habían camisetas mías. Le dije, ok, un 20 de septiembre me acuerdo. Conseguí reunir ocho cumpleaños. Para ese día. Aquello fue un boom. Era pequeña la discoteca, pero aquello fue un boom, literalmente. Yo estaba, wow, wow, wow. O sea, estaba sorprendido porque dije, hay un apoyo, o sea, aquí hay algo, de aquí se puede sacar algo. Sí, muevo gente. Una mala experiencia por lo demás, porque me dice, me acuerdo que me dice la camarera, oye, ¿cuánto crees que te van a pagar hoy? Yo inocentemente digo, yo con 50 euros, encantado. Dice, ¿cómo que 50 euros? Si nos hemos quedado sin nada ni hielo, o sea, no hay nada, o sea, se vendió todo, o sea, fue un día muy bueno para ellos. Yo no, pues yo con 50 euros soy feliz, no quiero más. Bueno, pues terminó la noche, y cuando me fueron a pagar, me dan un bollito, me dan un bollito de dinero, yo salgo a la puerta, y cuando hago así, habían 30 euros en billetes de 5. 30 euros en billetes de 5, pero si te han pagado 90. No, pero no fue la misma persona, me llamó otra persona, que yo tenía una cita muy estrella, sí, tenía una cita muy estrella ellos ahí, no sé cómo era la cosa. 30 euros en billetes de 5, por favor. Sí, me pagaron 30 euros, y yo, me acuerdo que estaba aleja, una colombiana que tenía empanada en la puerta, y dije, así miré los billetes, dije, no vuelvo a pisar aquí. ¿Pero no le dijiste nada a esa persona? no, y me dice, mi dignidad y hasta luego. Claro, me dijo, pero hable con él, y digo, no, no tengo nada que hablar, él considera que mi trabajo vale 30 euros, entonces ya está, yo me dice, creo que no, lo cual no vuelvo, que no me llamen. Fue, eso fue un sábado, para domingo, te digo que incluso la gente se marchaba melado, esa misma noche, porque no cabían, ya nos vemos en melado, te vine a apoyar, pero nos vemos en melado. Vale, eso fue un sábado, para domingo, el martes, me llama DJ Tavo, que no se le hace a DJ Tavo. Sí, claro, por supuesto. Me llama DJ Tavo y me dice, eh, bro, ¿qué tal? Queremos que hagas chavaloteca, en Candina. Digo, ¿Candina? ¿Lo que era la Colors? Y me dice, sí, sí, digo, ¿y eso cuándo lo van a abrir? No, no, si ya está abierto hace un mes, y yo, yo no me he enterado de eso. No, he escuchado. Yo ni me he enterado de eso. Sí, 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 ¿acables con la dueña, para que hagas chavaloteca allí, que tenga una sala? Realmente, le dije que sí, Tavo, si Tavo lo ve, me va a matar. Pero no le di mucha importancia. Hasta el punto de, sí, sí, has quedado con ella. Vale, a las seis queda con ella, tal día, ahí en la sala. A las seis y media, está yo en el locutorio de Cuatro Caminos, sentado. En tiempo de edades, estamos hablando que ya tenías 20 y algo, ¿no? No, estaba sobre los 19, más o menos, por ahí. O sea, fue todo muy rápido. Sí, fue todo seguido. Sí, fue todo muy rápido. Yo llegué tarde, a la seta con la dueña de la discoteca, en ese momento, y incluso ya se estaba marchando. Le digo, oye, tú eres Anki. Sí, sí. Y entramos. Entonces, cuando ella me comenta, no me comenta que es chavaloteca. Yo no digo nada, yo creo que hable, porque a mí me llamaron ellos. Claro. Y le comento que es lo que quiere, que necesita de mí. Me dice, no, mira, aquí arriba quiero hacer una fiesta para dominicanos. Aquí arriba colombianos, y allí tengo los paraguayos. Y le digo, dominicanos, aquí arriba no. Me dice, ¿por qué? Digo, porque al dominicano le gusta abrirse. Claro. Y si está la sala buena abajo, ¿por qué poner los dominicanos aquí arriba? Le digo, ¿y si ponemos colombianos y dominicanos juntos? ¿Tú crees? ¿Tú lo ves factible? Digo, sí, yo creo, y confío. O lo hacemos así. Digo, vale, ¿y yo qué pinto aquí? A todo eso. A que le dijera que me está colombianos y dominicanos. A todo eso. Sí, y me dice, quiero que seas mi segundo DJ. Oh, buena propuesta. Bueno, en ese momento el DJ era Andrew, DJ Andrew, el DJ principal allí, y no sé cuándo si había uno más. Y me dijo, cuando mi DJ descanse, cuando mi DJ descanse, tú pinchas. Bueno. O sea, era cosa de que el DJ le da la gana de que yo pinche. Pero bueno, me dice, te voy a pagar 70 euros por noche. Y yo, wow, vengo de ganar 30 euros. Claro. En una fiesta, 70 euros para mí es mucho dinero. Ok. Yo, contentísimo, sí, sí, ahora ya me interesé. Obviamente. Salí de allí, llamé a mi madre y digo, necesito que vayamos a Carrefour a financiar un portátil. Porque no tengo portátil. Claro. No tengo nada. Tengo una controladora pequeñita y ya está. ¿Cómo así? Y digo, sí, sí, que voy a seguir un trabajo. Financiamos. No trabajabas en ninguna otra cosa. Te estabas abriendo campo en el mundo musical y curiosamente llega esta propuesta. Sí. Vale. Por el periodo corto de tiempo, yo me quedo como el DJ principal de la discoteca. Al final. Yo intenté conocer a mis amigos, que eran mis amigos de esta discoteca, que estaban ya cómodos todos, decirle, oye, vayan, apóyame, no, bro, que está muy lejos, que está muy lejos. Y yo, por favor, vayan un día, un sábado, vayan un sábado y no vayan más. Para yo sentirme bien. Vamos a ir. Y cuando iban, no se querían ir. Eres muy, ¿sabes? Surgen preguntas en medio de la historia. ¿Eres muy leal a tus amistades? O sea, para ti es muy importante el apoyo de tus amistades. Sí. Sí, sí. Quizás no he tenido tanta suerte. Obviamente hay amigos que tenía de antes, que sigo manteniendo, y muchos que no. Sí, claro, como en todo. No sé por qué motivo cuando, a ver, yo por ejemplo soy una persona que yo a mis amigos le entrego el 100%. No sé dar un 99%. Sí. Aunque pueda empezar luego, lo que sea, yo entrego el 100% y soy claro. Es uno de mis defectos, ser muy claro y muy directo. Bueno, eso no es un defecto. Sí, porque la verdad duele. Según quien lo vea. Claro, según quien lo vea. La verdad duele. Para un mundo como en el que estamos, sí que es cierto que puede ser un defecto, pero en realidad no lo es. Sí, entonces en ese momento, usando el tema, me apoyaron y ya llegó un momento en que yo se fue una locura. Dure cuatro años. A raíz de ahí, la mayoría de la gente conoció. Ahí conozco yo a Vitilla, por cierto. Sí. Llego yo. La mayoría de la gente no conocía yo. Sí, sí, me criticaban al principio. No, ese tipo no sabe de música, eso no es DJ, nada de lo que pasa en música. Obviamente estaba aprendiendo. Tampoco podía embalar mucho más. Bueno, pero yo desde fuera, no somos amigos íntimos ni nada que se le parezca, pero desde fuera cuando te conozco, sí que es cierto que evidentemente yo conozco el género de Mbou, para mí esto es una novedad, no sé qué, pero creo que eres una persona cercana. O sea, cuando uno se toma el trabajo de conocer a Vitilla y se acerca un poco a él, se puede dar cuenta que es una persona cercana, que es una persona que es dada, porque recuerdo que me estabas incluso enseñando a manejar una consola, cuando ni siquiera yo me interesaba en manejar una consola, simplemente fue como, no, mira, eso funciona así, y yo mira, tan chévere. O sea, me parecía muy interesante que sin buscarlo, tú quisieras enseñarle a las demás personas el poder conocer un poco sobre tu trabajo. Sí, porque yo sé lo mal que yo lo pasé, y si tú te interesas por un mundo que a mí no me perjudica, podemos comer todos, ¿por qué no enseñarte? ¿Qué más da? Si mientras más sabemos es mejor, tenemos más fuerza en sí, y no sé si me entienden. Claro, claro. Por eso no soy interesado, en ese aspecto no soy interesado, la verdad. Bueno, súper bien, entonces. Ayudo sin ningún tipo de problema. Bueno, hagamos. Ahí surge, más o menos, al principio era Junior, DJ Junior, que era con mi nombre. Ah, ok, Y ahí surge como más, digo, tengo que llamarle algún nombre que alguien me identifique. Bien. Y me puse DJ Vitilla. No, no, pero aquí, aquí hay cuentos para decir. Vitilla es un juego en República Dominicana, que yo no tenía ni idea de que existía. ¿Ese juego cómo se juega? ¿En qué consiste el juego? Si tú supieras, que se juega con un palo de escoba, se juega con un palo de escoba, te caes con un pedazo de palo de escoba, de un cacho, que vas a utilizar el bate. Ok. Y la tapa azul del botellón grande de agua. Sí. Pues como si fuese la pelota, pues igual. Ah, como tipo béisbol. Sí. Vale. La versión pobre del béisbol. Más o menos. Sí. No digamos pobre, la versión recursiva. Sí, porque cuando tienes una pelota, o era eso, la fabricabas con medias. O sea que, sí, de ahí ese es el juego Vitilla, y de ahí surgió mi nombre. Pero ¿quién te puso Vitilla? Un amigo que actualmente vive en Londres. Él le cogió con llamarme Vitilla, Vitilla, y yo incluso se lo decía a él también. O sea, nos decíamos Vitilla mutuamente. Sí. No recuerdo exactamente ¿Por qué? En qué momento. Vale. Si era porque yo jugaba mucho al juego, y entramos en el tema de eso, y al final me fui quedando yo solamente con el nombre, porque yo ya no lo llamaba con el nombre, era como un relajo. Sí, sí, ¿Sabes? Y ya cuando yo decido, digo, bueno, pues yo tengo que poner mi nombre. No soy DJ, pero ya hoy en día, y siempre he sido así, ya pones música, ya eres DJ, tengo que ponerme un nombre. Sí. Entonces decía DJ Junior, como que no, no me gusta. Y yo puse DJ Vitilla. Busqué, obviamente en internet, que no hubiera otro, y yo no hay nadie. ¿Vitilla es un personaje, o Vitilla es Vitilla, simplemente Junior, el DJ? Simplemente yo. ¿Esto? No me creo, o sea, no hay ningún personaje, no. Y una vez creado el perfil profesional de Vitilla como DJ, su rama principal era reggaetón, crossover. Crossover, fíjate. Que era lo que más te gustó. Porque además, en ese momento, había público, o sea, supuestamente la sala, cuando yo empecé ya un poco a lo grande, era para colombianos y dominicanos, que pasaba, entraba todo el mundo allí, españoles, fue una mezcla que yo puse en cocho, y tenías que adaptarte a todo el mundo. O sea, no puedes pinchar para dominicanos, o para colombianos, o para españoles, o sea, es para todo el mundo. Entonces, era muy versátil en ese sentido. Bueno, bien. Sí. ¿Te permitió ampliar también conocimientos musicales, me imagino? Muchísimo. Ahí fue cuando yo empecé a descubrir más el mundo de la música, donde yo empecé a ganar un pago de dinero, a ahorrar, comprarme ya una controladora más en condiciones, que antes de esa me regalaron una. Ah, qué bien. Hay que decirlo, me regalaron una, a lo mejor mismo siento, se me lo he costado. En el tiempo que me fui a Madrid. Ok. Me regalaron una, y la utilicé un tiempo, dije, tengo que seguir superando algo más. O sea, lo que te decía, yo tengo que superarme siempre. Bien. Quiero algo mejor. Y luego comprarme ya profesional, profesional. Vale.